Hoy he venido Hoy he venido Hoy adiós Y no me dejas ni tan solo la esperanza Adiós, amor, adiós Y no me dejas ni tan solo la esperanza Y no me dejas ni tan solo la esperanza Y no me dejas ni tan solo la esperanza Adiós, amor, adiós Adiós, adiós Y no me dejas ni tan solo la esperanza Adiós, amor, adiós Adiós, amor, adiós Y no me dejas ni tan solo la esperanza Adiós, amor, adiós Adiós, amor, adiós, amor, adiós Adiós, amor, adiós Adiós, amor